liturgia de las horas oración de la mañana laudes memoria de san vicente de paul presbítero señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona den gracias al señor porque es eterna su misericordia vengan, aclamemos al señor, demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande, soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén den gracias al Señor porque es eterna su misericordia Igno Edificaste una torre para tu huerta florida y un lagar para tu vino y para el vino una viña y la viña no dio uvas ni el lagar buena bebida solo racimos amargos y zumos de amarga tinta Edificaste una torre, Señor, para tu guarida un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas y esta casa que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla esta sangre que es tu sangre y esta herida que es tu herida te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña Amén Salmo 50 Antífona Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor Misericordia, Dios mío, por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti, contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría rocíame con el hisopo, quedaré limpio lávame, quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oh Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh Dios Dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia Señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias Señor por tu bondad favorece a Sion reconstruye las murallas de Jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén aceptarás los sacrificios ofrendas y holocaustos sobre tu altar Señor Cántico de Isaías Antífona Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel Es verdad tú eres un Dios escondido el Dios de Israel el Salvador se avergüenzan y se sonrojan todos por igual se van avergonzados los fabricantes de ídolos mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás así dice el Señor creador del cielo Él es Dios Él modeló la tierra la fabricó y la afianzó no la creó vacía sino que la formó habitable yo soy el Señor y no hay otro no te hablé a escondidas en un país tenebroso no dije a la estirpe de Jacob búsquenme en el vacío yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo reúnanse vengan acérquense juntos supervivientes de las naciones no discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar declaren aduzcan pruebas que deliberen juntos ¿quién anunció esto desde antiguo? ¿quién lo predijo desde entonces? ¿no fui yo el Señor? no hay otro Dios fuera de mí yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más vuélvanse hacia mí para salvarlos con fines de la tierra pues yo soy Dios y no hay otro yo juro por mi nombre de mi boca sale una sentencia una palabra irrevocable ante mí se doblará toda rodilla por mí jurará toda lengua dirán sólo el Señor tiene la justicia y el poder a él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel Salmo 99 Antífona Entren en la presencia del Señor con aclamaciones Aclama al Señor tierra entera sirvan al Señor con alegría entren en su presencia con aclamaciones sepan que el Señor es Dios que Él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el Señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Entren en la presencia del Señor con aclamaciones Lectura breve Efesios capítulo 4 No salga de su boca palabra desedificante sino la que sirva para la necesaria edificación comunicando la gracia a los oyentes y no provoquen más al Santo Espíritu de Dios con el cual fueron marcados para el día de la redención Destierren de entre ustedes todo exacerbamiento animosidad ira pendencia insulto y toda clase de maldad sean por el contrario bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como también Dios los ha perdonado en Cristo Responsorio breve En la mañana hazme escuchar tu gracia En la mañana hazme escuchar tu gracia Indícame el camino que he de seguir Hazme escuchar tu gracia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En la mañana hazme escuchar tu gracia Cántico evangélico Antífona Fue San Vicente consuelo de los que sufrían defensor de los huérfanos y apoyo de las viudas Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén fue San Vicente consuelo de los que sufrían defensor de los huérfanos y apoyo de las viudas preces adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquemosle diciendo Señor ten misericordia de nosotros Señor Jesucristo cuya claridad es nuestro sol y nuestro día haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo Señor ten misericordia de nosotros vela Señor sobre nuestros pensamientos palabras y obras a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos Señor ten misericordia de nosotros aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa Señor ten misericordia de nosotros por tu cruz y tu resurrección llénanos del gozo del Espíritu Santo Señor ten misericordia de nosotros oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oración Señor tú que adornaste a San Vicente de Paul con las cualidades de un verdadero apóstol para que se entregara al servicio de los pobres y a la formación de los ministros de tu iglesia concédenos a nosotros que animados por un celo semejante al suyo amemos lo que él amó y practiquemos lo que él enseñó por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Amén